Río Mío Las notas de tu canto se han perdido Tus aguas cristalinas ya se han ido Me pregunto si volverán Río Mío Parece que me hablará suavemente Contándome tu historia Tristemente Me pregunto Si vivirás Has pasado tantos años Sin amor Han ensuciado tu cauce Te han lastimado Me pregunto si a tu muerte llorarán Esos que tanto dañaron Tu cuerpo forágil Río Mío Hay gente que quisiera Protegerte Orar en tus orillas Venerarte Respirar Junito de ti Río Mío Yo quiero Que embellezcas el paisaje Que tus liberas vuelvan a ser verdes Río vivo Río vivo Tú serás Hoy que te inunda la contaminación Que son tan negras tus aguas Que estás enfermo Te prometo Te prometo que estaré cerca de ti Para curar tus heridas Para sanarte Vivo serás 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 Gracias.